muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy vamos a hablar acerca de seguridad vial espero que a todos les sirva la clase del día de hoy se hace con harto cariño si hay algo que ustedes consideren que está mal o que quieren agregar o que consideran que faltó etcétera no tengan miedo de ponerlo cierto en los comentarios o mandando un whatsapp etcétera ya les mando un gran saludo recuerden que yo soy ricardo cornejo y esto es practicates.cl ya hay una persona aquí que quiero saludar y esa persona es eduardo cómo estás eduardo cuéntame si es tu primera clase o si ya te has conectado anteriormente cuéntame si viste algún vídeo si te has conectado de forma sincrónica etcétera ya la clase el día de hoy habla de seguridad vial y aquí en el enunciado nos anticipa cierto que nos va a mostrar lo que es la seguridad activa y la seguridad pasiva ya recuerda amigo eduardo que puedes hablarme a través de la sección de preguntas ya donde dice pregunta o dependiendo el zoom que tengas puede que diga Q&A ya Q&A ya también puede que diga eso y ahí puedes clickear cierto ahí va a poder escribir y a mí me van a ir apareciendo las distintas preguntas que vayan haciendo o comentarios si quieren contar un chiste también lo pueden hacer una anécdota no hay problema y ahí lo vamos compartiendo con todos los demás ya ha llegado a otra persona Valeria ¿cómo estás Valeria? creo que ya te había visto antes espero que todos estén muy bien recuerden que la el tema central de esta clase es aprender a elegir un casco ya porque la mayoría de los cascos que andan en la calle protegen poco a su dueño por decirlo así porque muchas veces ni siquiera son de la medida que corresponde a la persona que lo está usando así que mucha atención ahí con esta clase entonces vamos a hablar de seguridad vial y la seguridad vial aquí dice que tenemos elementos en seguridad activa y en seguridad pasiva para empezar vamos a dejar claro esas dos diferencias que es la seguridad activa y que es la seguridad pasiva la seguridad activa es la seguridad que permite cierto en la seguridad que permite evitar los accidentes por ejemplo los frenos de disco perdón los frenos de ABS ahí sí no los frenos de disco sino los frenos ABS aunque los frenos de disco también podrían pasar a ser parte de seguridad activa pero más claramente los frenos ABS ya que son sistemas dispuestos para evitar los accidentes evitar que el conductor pierda el control también los controles de estabilidad por ejemplo también los controles de estabilidad por ejemplo ya en general todos los sistemas que estén provistos en la moto del motociclista cierto para disminuir las consecuencias de los accidentes en caso de que ocurran van a ser seguridad pasiva ya seguridad activa evita accidentes seguridad pasiva disminuye las consecuencias de los accidentes en caso de que estos accidentes ocurran ya muy importante queridos amigos elementos de seguridad pasiva dice que los motociclistas sin práctica pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas por ello y en todo momento usted siempre deberá para empezar utilizar los elementos de seguridad pasiva de forma correcta a qué se refiere con eso si yo me voy a poner un casco ese casco tiene que ser de mi talla si yo me voy a poner unos guantes esos guantes tienen que ser con dedos ciertos cerrados y del material que corresponde no me sirve un guante para andar en moto porque el guante para andar en moto debe resistirse a la abrasión y la abrasión cierto en un guante que no es de moto que no está construido en un material altamente resistente al roce no me va a servir ya porque porque se va a desintegrar e inclusive va a ser contraproducente porque un guante por ejemplo que se usa para ir a la nieve cierto es como un guante de una tela bien débil ya aguanta mucho el frío el agua quizás pero no el roce entonces ese guante va a mezclarse con mi piel cuando la piel se vaya raspando y después voy a tener que más encima pasar por algunos procedimientos quirúrgicos para que me puedan sacar el material del guante que va a estar incrustado en mi piel ya para que no me produzca infecciones etcétera ya entonces siempre utilizar los elementos de seguridad pasiva de forma correcta por ejemplo si yo tengo un casco y el casco me lo pongo hasta aquí cierto obviamente como he visto en algunos casos obviamente ese casco no me va a proteger nada o si ando con un casco que es abatible y mientras voy manejando lo llevo levantado obviamente tampoco me va a proteger correctamente la cara ese casco ahí alguien me habló vamos a ver quién es dice profesor ricardo probé mi bicicleta eléctrica anda a 38 kilos por hora y me estoy preparando para dar mi examen clase c primero lo voy la voy a registrar y todo perfecto muy bien ignacio entre más puedes hacer las cosas dentro de la ley posible más tranquilo vas a andar ya y me gusta a mí la bicicleta eléctrica quizá en algún momento me compre una ya que bueno que bueno amigo mío que te vaya muy bien también en la obtención de tus permisos cierto de tu licencia y todo lo que venga ahora en el punto 2 dice conducir siempre a la defensiva que significa conducir siempre la defensiva significa que debo conducir entendiendo y pensando en que algo puede salir mal ya y que por lo tanto debo tomar la mayor el mayor resguardo el mayor cuidado siempre ya entender que los demás se pueden equivocar o que yo también me puedo equivocar y por ende si yo guardo distancia y voy a una velocidad adecuada eso va a significar que probablemente vamos a poder evitar el accidente aunque alguien haga algo mal aunque alguien se equivoque en muchos casos ya 3 tomar especial atención a lo que sucede en su entorno ya esto lo hablamos cuando hablamos cuando hablamos de la mirada en clases anteriores ya cuando yo estoy mirando debo ver que realmente puede afectarme más que puede afectarme menos en que poner más atención en que poner menos atención ya entonces cuando haya alguna característica que aumente el peligro tener tenerlo en cuenta siempre ya y 4 dice asegurarse siempre de ver y ser visto en todo momento ya queridos amigos ver y ser visto en la moto es igual a seguir vivo a seguir sano ya a no tener accidentes si yo veo puedo anticipar lo que me va a pasar y si a mí me ven los demás pueden evitar chocar conmigo evitar toparme etc ya es muy importante para yo ver debo dentro de muchas cosas preocuparme de dos cosas que vamos a mencionar ahora ya dentro de otras que mi casco y su visor cierto su mica estén en buenas condiciones cierto es decir que no esté muy rayada la mica y que no esté sucia para que para que se vea lo más posible a través del casco hacia afuera además además debemos también entender que hay que asegurarnos de que nuestras luces alumbran lo necesario ya no les digo que les pongan las luces más potentes que existen en el mercado ¿por qué? porque esas luces podrían molestar a las personas que vienen en el sentido contrario o que inclusive conducen adelante ustedes en el mismo sentido que ustedes podrían producir unas luces muy intensas encandilamiento a los demás y eso también podría producir algún tipo de accidente ya entonces tampoco se trata de poner las luces la mayor cantidad de luces o las luces más potentes potentes del mundo se trata de tener luces adecuadas que me permitan iluminar el camino ya y además me dice ser visto en todo momento ya las luces los focos mayores me van a permitir ver ya pero todo el resto de las luces como las luces de posición trasera por ejemplo las luces de freno los intermitente etcétera van a permitir que a ti te vean ya tanto en una moto como en un vehículo se aplica lo mismo ya pero en la moto es mucho más importante porque la moto tiene menos probabilidades de ser vista porque esté en menor tamaño que un vehículo y además recuerda siempre que el color de tu moto y el color de tu indumentaria puede salvar tu vida ya así que mucho ojo ahí idealmente que ojalá la moto fuera roja o de colores muy vivos evitar siempre los colores negro y plomo ya colores oscuros yo particularmente también evito el blanco ya porque siento que el blanco también tiende a confundirse en algunos casos cierto en condiciones de luces y sombra ya entonces ojo ahí ya ojo ahí pero en fondo lo que más señala la normativa la normativa siempre es evitar los colores siempre es evitar los colores oscuros principalmente el negro ya la ideal es que ojalá siempre seamos lo más vistoso posible para hacer de esta actividad una actividad un poquito más segura ya entonces preocupemos de poder ver y preocupemos de ser vistos el casco el casco dice el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en el caso de siniestro incluso a bajas velocidades para garantizar su eficacia los cascos de seguridad deberán estar certificados ya entonces este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de siniestro incluso a bajas velocidades además para garantizar su eficacia los cascos de seguridad deberán estar certificados para que es el casco para disminuir las probabilidades de salir gravemente herido ya en la cabeza pero además los cascos necesitan y reciben una certificación esa certificación permite saber o permite que el usuario sepa que el casco realmente sirve para su uso en la motocicleta y su uso en la vía pública hay muchos cascos que son de moto pero no son para la vía pública son para hacer deporte en moto por ejemplo casco de trial casco de motocross etcétera muchas veces la misma marca no recomienda que sea usado en la calle entonces ojo con ello ya dice que los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información de relevante deben llevar la marca el modelo y el origen además de la talla y las normas internacionales a las que se ajusta ya entonces los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante la marca el modelo y el origen ya por ejemplo no sé AGB cierto el modelo pista ya y el origen si fue hecho en china o fue hecho en italia ya y además importante importante es que esta etiqueta que va a llevar por dentro el casco también va a decir cuando fue fabricado ese casco ese casco cierto dura aproximadamente cinco años ya esa es la duración estimativa de un casco corriente ya en algunos casos para los cascos de fibra de carbono o de materiales más especiales cierto puede alargarse un poquito esa duración ya pero en sí lo que debemos entender claramente es que los cascos no son eternos ya aunque el casco no haya sufrido ningún impacto ningún daño este se vea impecable por fuera es probable que no vaya a eh rendir de la forma adecuada después de los primeros cinco o siete años dependiendo el tipo de caso ya cuando se tenga que enfrentar a la exigida la persona ya entonces ojo con ello ojo cuando hay eh ofertas super ofertas ventas de bodega ventas de outlet vamos a encontrar muchas veces en esas ocasiones cascos que ya están por llegar a los cinco años desde su fabricación o incluso cascos que ya pasaron de los cinco años hace bastante rato ya inclusive hay vendedores y tiendas que no tienen empacho en venderte un casco que ya está amarillo por la exposición en el sol ya en alguna vitrina por ejemplo ya entonces ojo con ello ya preocúpate de que el casco que te compres sobre todo si lo estás comprando al precio que el casco vale ya no en una súper oferta digamos eh preocúpate de que el casco que estás comprando haya sido fabricado ojalá el mismo año en el que lo estás comprando o a lo más el año anterior ya pero no que hayan pasado cinco o seis años de que ese casco fue fabricado porque los cascos van disminuyendo su cantidad de protección conforme el tiempo va pasando ya entonces tipo de casco eh dice que ah bueno aparte entonces de todas estas cosas la etiqueta también me va a decir la talla y las normas a las que se ajusta ya en tema de normativa o de certificaciones debemos saber que los cascos tienen principalmente dos normativas ya o sea las más las que más se ven en el fondo una es DOT ya que es eh una normativa gringa y la otra es SE que es una normativa europea ya si no me equivoco ahora van en la SE 2206 si no me equivoco ahí tarea va a la casa para que ustedes también busquen ahí eh si es que es así o no la información ya pero lo importante ya también hay otras como SNIL o como FIN ya que también eh están presentes en el mercado pero en menor en menor medida ya importante es que el casco que ustedes usen ojalá lleve certificación ya en realidad deberían los cascos para poder usarse acá en Chile y en la calle deben estar certificados ya y que certificación es la ideal que busque la SE que es la más común y la que protege o califica cierto los cascos que son eh con mayor seguridad en el mercado ya entonces independiente que no es obligatorio el casco de tipo integral su uso es recomendable ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara ya entonces en eso eh debemos entender que vamos a encontrar muchos tipos de casco en el mercado muchas marcas muchos modelos y muchos tipos como les digo ahora ya ¿cuál es el más adecuado? siempre siempre el más adecuado va a ser el casco de tipo integral ¿ya? ¿y cuál es ese? el primero que está aquí ¿por qué? porque de aquí hasta acá está construido en una sola pieza ¿ya? no tiene la barbilla que se pueda levantar ¿cierto? por lo tanto la barbilla la pera del del conductor o del piloto siempre va a estar protegida en cambio acá si ustedes se fijan y miran en la calle párense en cualquier esquina y pónganse a buscar personas que anden con este casco casi todas van a ir con el casco levantado ¿ya? y por otro lado si ustedes escogen este este casco no trae ¿cierto? el protector acá completo y tiende a dejar por ejemplo la nariz afuera ¿ya? y además la antiparra muchas veces no va sólidamente unida al casco por lo tanto este ofrece mayor protección ¿ya? de hecho en algunos casos estos cascos no son recomendados para su uso en la calle ¿ya? así que ojo ahí échenle un ojito a lo que dice el propio manual del casco y si ustedes me preguntan a mí la decisión es clara siempre casco integral hay algunos cascos que se llaman duales ¿cierto? que traen aquí una es muy parecido a este pero trae una visera o es muy parecido a este pero trae una mica ¿ya? también quizás por ahí es una opción pero les dejo a ustedes la última decisión ¿ya? entonces dice que debemos tomar el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto de las características adicionales y uso del casco tanto por parte del conductor como por parte del acompañante ¿ya? muy importante queridos amigos miren aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de lo que no hay que fijarse ¿ya? desde mi punto de vista el casco que aparece acá es un casco bien bonito ¿ya? bien atractivo a mí me dan ganas de usarlo pero pero ese es el pero lo más probable es que este casco mucho que digamos no proteja ¿ya? ¿por qué? porque este casco que está aquí ¿ya? para empezar siento que restringe mucho la cantidad de visual que vamos a tener hacia afuera ¿ya? al no tener una mica completa transparente y además siento que esta zona de acá ¿cierto? siento que el casco llega hasta Kinovas ¿ya? y que esta zona de acá es un como un embellecedor solamente que quizás que nos ofrece real protección hacia la barbilla ¿ya? no conozco este casco no sé si está certificado o no ¿ya? pero muchas veces este tipo de casco ni siquiera se venden como cascos para motos sino que se venden como elementos ornamentales o inclusive como elementos para disfraces para cosplay para cosplay etc. ¿ya? así que importante que veamos eso es importante mencionar que el casco que utilice siempre debe ir bien ajustado y abrochado ¿ya? es importante que el casco que utilice siempre debe ir bien ajustado y abrochado dice que al momento de seleccionar un casco es importante revisar que este tenga mica o visera se refiere a la parte transparente ¿cierto? incorporada que proteja sus ojos buena ventilación para no empañar la mica ya los cascos en general deben tener alguna forma en la que circule aire por dentro de ellos por dos motivos uno para que no empañe ¿cierto? la mica y dos debe tener también ¿cierto? un dispositivo debe tener también un dispositivo ¿cierto? que permita que el aire circule por dentro del casco y permita que y permita que este 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 esta circulación arrastre el CO2 que nosotros vamos soltando ¿ya? ¿por qué? porque el casco es una atmósfera muy pequeña y si estamos respirando todo el rato en el mismo espacio el aire dentro también se va a viciar ¿ya? por eso es importante que circule una cantidad de aire siempre por dentro del casco y por ello es importante que no podemos bloquear el casco completamente ¿por qué? porque terminaríamos ahogándonos ¿cierto? en cierto momento ¿ya? o quizá bajando nuestra capacidad de reacción a lo mejor ni siquiera lo vamos a notar pero el estar respirando todo el rato el mismo aire ¿cierto? nuestra capacidad de reacción puede disminuir y eso puede traducirse ¿cierto? en un accidente por eso es importante que todos los cascos tengan una buena ventilación además los cascos deben tener un tamaño adecuado de modo que de modo que le quede bien ajustado pero que no le parezca desagradable y que no le lastime incluso después de viajes largos ¿ya? el tamaño del casco es un tema ¿ya? hay que realizar un protocolo para poder llegar al casco adecuado para nuestra cabeza no es llegar y escoger no es decir ah por ejemplo aquí yo podría medirme la cabeza y decir que mi cabeza tiene 55 centímetros entonces soy talla S no es así ¿ya? esto esto que está acá sirve para darme una idea por dónde empezar ¿ya? para que en vez de pedir una XXL pida una M a lo mejor ¿ya? y de ahí ver si es que en realidad en ese casco en esa marca en ese modelo realmente la M es la medida que me sirve a mí o no ¿ya? entonces ahí mucho ojo con eso queridos amigos ¿ya? entonces tengo que perdón un segundo entonces tengo que cuando yo tengo una medida aproximada o una detalla aproximada que yo pienso que soy ¿cierto? debo empezar con el proceso de probarme los casos ¿por qué? porque el casco puede tener una horma u otra horma igual que los zapatos puede que yo tenga dos zapatos que son talla 45 uno me quede bueno y el otro me quede apretado o uno me quede bueno y el otro me quede muy suelto ¿ya? de arriba del empeine por ejemplo ¿ya? pasa lo mismo con los cascos ¿ya? esto de medirse la cabeza es para tener la primera idea la primera impresión pero siempre debemos probarnos los cascos ¿cierto? y realizar todos estos pasos que vamos a mencionar a continuación para estar seguro de que ese casco si nos va a quedar bien dice para escoger una talla adecuada siga las siguientes recomendaciones de esto yo les recomiendo que tomen nota para que lo puedan leer cuando vayan a comprarse el casco punto por punto ¿ya? dice uno agarra la cinta de la villa con cada mano y póngase el casco debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo ¿ya? agarra las cebillas agarra las cintas perdón de la villa con cada mano y póngase el casco debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo ¿qué significa eso? cuando a mí me pasen el casco yo debo tomar el casco de las cebillas que van a quedar colgando de las correas que van a quedar colgando una va a ser bien larga otra va a ser más corta y tratar de meterme el casco cuando me lo esté metiendo debe parecer que el casco es pequeño para mí si yo me meto el casco y veo que el casco no ofrece ninguna resistencia para enterrar mi cabeza lo más probable es que ese casco sea gran ¿ya? la ideal es que pase arrastrado ¿cierto? y que pase apretado dos cuando se lo coloque vea que no apriete demasiado ¿ya? ahí dice vea que no apriete demasiado es decir tiene que apretar esa es la idea ¿ya? ¿cuándo vamos a saber que me está apretando demasiado? cuando me provoque dolor ¿ya? si me provoca dolor ahí tenemos un problema ¿ya? dice que si le provoca dolor en algún lugar debe cambiar a una talla más u otro modelo es favorable que la espuma frontal presione los pómulos ya que el uso sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia ¿ya? si le provoca dolor en algún lugar debe cambiar una talla más u otro modelo es favorable que la espuma frontal ¿ya? ojo si si tiene si me presiona está bien si me duele está mal ¿ya? después la espuma la esponja tiene que apretarme en la cara si me la aprieto así está súper bien recuerden que al igual que los zapatos los cascos ceden con el tiempo por lo tanto al principio me va a quedar bien apretado después me va a ir soltando y después el casco ya va a quedar como un guano ¿ya? ya que el uso sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia en el punto 3 me dice si no ajusta es decir que si no me queda bien apretado compruebe que no quede suelto es decir ¿podría quedarme el casco bien sin quedarme bien apretado? sí se podría dar ¿cuánto entre comillas cuánto suelto puede quedar? muy poquito ¿cómo sé que eso suelto que me quedó está dentro de lo aceptable? súper fácil me meto el dedo por aquí hacia arriba y voy a darme cuenta que el dedo si entra muy fácil significa que ese casco en realidad es muy grande ¿ya? ahora si el dedo apenas entra o no entra entre la holgura que hay significa que ese casco me podría servir ¿ya? entonces si no ajusta compruebe que no quede suelto metiendo un dedo por la parte frontal o por la parte trasera eso sería por aquí obviamente con el visor abierto ¿cierto? o por atrás en la nuca ¿ya? la parte trasera se ingresa con facilidad puede que el casco sea grande y necesite cambiar con otra medida ojo si usa lentes debe ponérselos cuando se pruebe el casco ya recuerden que el casco si tú necesitas lente para andar en moto el casco también el lente también va a necesitar no olvido si tú necesitas lente para andar en moto cuando andes en moto tienes que ponértelos por lo tanto tus lentes deben funcionar bien con tu casco por eso al momento de comprar pruébate los lentes que el casco te permite ponerte los lentes recuerda que también siempre es una opción si es que no hacen bien el juego el casco y el lente cambiar el lente ¿ya? ojo con ello después cuatro dice verifique que el casco esté bien unido a la cabeza con las manos mueva el casco de forma alternada es decir toma el casco acá y lo mueves para allá y para acá ¿ya? de forma alternada tratando de mantener la vista al frente el casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas el casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas ya muy importante en el punto cinco dice amarre la hebilla y ajuste su medida de tal forma que no le quede suelta y no le ahogue si no conoce la hebilla que está probando pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta ya muy importante la hebilla queridos amigos para empezar idealmente siempre que vayan con alguien que lo acompañe a comprar el casco idealmente que sea motociclista ¿para qué? para que les abroche la hebilla y vea que la hebilla está bien puesta cuando se están probando el casco ¿ya? hay dos tipos de hebilla una más segura que la otra las dos para mí las dos son seguras ¿ya? pero hay una que se llama micrométrica que es de abroche o de cierre más rápido y la otra se llama doble D ¿ya? y esa que se llama doble D es de abroche más lento pero más segura ¿ya? ¿cuál recomiendo yo? depende si usted es una persona que trabaja en delivery por ejemplo se pone y se saca su casco muchas veces al día yo le recomendaría siempre que utilice una que sea micrométrica ¿ya? a pesar de que es un poquito más insegura ¿ya? no tan no tan segura como la D ¿cierto? entender que esa que esto va a permitir que te la ponga y te la saques siempre ¿ya? y si yo soy una persona que se sube y se baja de la moto una o dos veces al día entonces 100% la doble D que es un poquito más lenta para abrochar pero más segura ¿ya? mencionarles que la hebilla doble D es la que está autorizada en las competiciones ¿ya? se considera más segura que la otra y luego dice que con las correas abrochadas y ajustadas experimente que el casco no se sale agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacarlo si se sale debe buscar otro tipo de casco ¿ya? con las correas abrochadas y ajustadas experimente que el casco no se salga agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacarlo si se sale debe buscar otro tipo de casco ¿ya? muy importante lo toma por acá y se lo trata de sacar hacia adelante y listo ¿ya? eso es queridos amigos con el tema del casco si el casco se sale imagínate que hiciste todos los puntos bien pero en el punto 6 el casco se te sale ¿qué puede significar eso? súper fácil eso significa que el casco que estás utilizando que la horma del casco que estás utilizando quizás no es una horma adecuada para tu cabeza ¿ya? es de la talla y todo pero no hace juego el casco con tu cabeza a lo mejor necesita un casco que sea un poco más largo de la nuca un poco más corto de la nuca etcétera ¿ya? entonces ojo con ello ya puede ser que hagas todo bien pero que aún así ese casco no sea para ti y por eso es la última prueba del punto número 6 en donde con el casco abrochado y todo yo trato de arrastrarlo hacia adelante si se sale hay que buscar otro casco que cuando yo haga esa prueba no termine saliéndose hay cabezas más redondas cabezas más alargadas cabezas más chatas más cuadradas etcétera ¿ya? entonces ahí ojo con ello no es algo fácil la verdad ya hay que tomarse su tiempo para comprar el casco y ojo que existen cascos desde la talla XXXS hasta la talla XXXL ¿ya? así que hay igual un universo bien amplio en donde deberíamos la mayoría de las personas encontrar una talla que a nosotros nos quede bien ¿cuál es el problema? es que no siempre el casco que a mí me gusta está en la talla que yo desee ¿ya? ojo con ello es importante que el casco posea orificio de ventilación para quitar el VAO ¿ya? VAO obviamente nos referimos a cuando el casco se empañe si yo voy a andar en moto con frío el casco se va a empañar bastante ¿qué debo hacer para que no se empañe? primero que el casco tenga buena ventilación aún así se va a empañar ¿qué otra cosa puedo hacer para que el casco no se empañe? tengo dos opciones que funcionan o que son las que funcionan mejor según yo la primera que es la que funciona mejor 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 por lejos es equipar el casco y que el casco se puede equipar el que nosotros compremos con un sistema que se llama Pinlock que es como ponerle otra mica por dentro y que esta mica hace que el casco no se empañe ¿ya? eso es uno lo otro es utilizar ¿cierto? una mica que tenga una característica que se llama Anti-Fog ¿ya? Fog es niebla Anti-Fog anti-niebla anti-empañamiento es lo mismo ¿ya? las micas completas vienen con un tratamiento Anti-Fog ¿funciona? sí ¿es infalible? no ya después de un rato igual se empieza a empañar pero claramente mucho menos que una mica que no tenga ningún tipo de tratamiento ¿ya? yo mi casco es Anti-Fog eh ando con frío no tanto rato y no frío tan extremo normalmente pero la verdad es que funciona bastante bien ¿ya? andando con un casco sin nada sin ningún tipo de tratamiento en la mica en las mismas condiciones he tenido problemas grandes para poder ¿cierto? he tenido que andar con la mica abierta y con lo que eso significa el frío ¿cierto? para la cara etcétera ¿ya? entonces 100% recomendable desde el momento en que compramos el casco pensar en que el casco no se empaña ahora si ya tengo un casco y no tiene ningún sistema también hay algunos sistemas medios artesinales para evitar el tema de el empañamiento entre ellos está echarle pasta de dientes echarle champú jabón etcétera ahí hay algunos trucos caseros que los invito a explorar ahí búsquenlo en youtube etcétera para que puedan buscar ¿cierto? alguna solución para combatir este problema que en realidad cuando vamos andando y sucede es un problema bien grande y necesario de tratar de controlar ¿ya? podemos ahí aportar seguridad a la moto desde antes de empezar a andar obviamente no debemos ocupar cascos en mal estado y los cascos que están en mal estado no debiesen ser vendidos ni debiesen ser reutilizados por otra persona si el casco está malo debiesen ser eliminado los cascos deben tener áreas reflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales normalmente los cascos traen estos reflectantes no sé si todos pero varios cascos que yo he visto nuevos traen estos reflectantes para que uno se los pueda pegar ¿ya? ya ahora vamos a hablar acerca de otras exigencias para el motociclista y su acompañante dice además de contar con casco usted y su acompañante debe contar con guantes resistentes al roce ¿ya? además de contar con casco usted y su acompañante debe contar con cascos resistentes perdón con guantes resistentes al roce no con cascos ¿ya? guantes un buen abartado ya recuerde los cascos los guantes deben ser de moto ¿ya? o guantes que realmente ustedes estén seguros que son resistentes al roce si no no me sirven además de ello los cascos o sea los guantes dale con los cascos que he pegado los guantes siempre deben ser idealmente hasta esta parte de la mano para proteger este huesito igual que en los pies los zapatos o calzados que usted ocupa para andar en moto siempre deben protegerle los tobillos ¿por qué? porque los tobillos y este huesito que está acá siempre resultan dañados en un accidente ya sea leve cierto o grave siempre van a salir dañados y si yo los tengo cubiertos tengo una herida menos que curar ya algo menos de lo que preocupar después dice acá que cuando circule a velocidades mayores de 80 km por hora use ropa que cubra brazos y piernas desde mi punto desde mi punto de vista siempre debemos utilizar ropa que cubra brazos y piernas ¿por qué? porque aunque te caigas a 30 km por hora vas a quedar todo dañado igual ya todo raspado entonces ojo con ello con respecto a la protección ocular idealmente que tus lentes no sean de vidrio por razones obvias también vamos a hablar acerca de el traje integral que es un traje que es pantalón y chaqueta completo existen de cuero existen unos que son bien ajustados otros que son un poquito más sueltos ya yo siempre voy a recomendar que las protecciones que los trajes de seguridad sean de tu talla sean relativamente ajustados a tu cuerpo ¿por qué? porque así las protecciones van a estar en el lugar donde tienen que estar y las protecciones de espalda recuerda que las chaquetas cuando las compras vienen con una cierta protección de espalda pero es una protección muy delgadita de tipo 1 se le dice existen otras protecciones que se llaman protecciones de tipo 2 ya estas protecciones de tipo 2 permiten le permiten al le permiten al al conductor ¿cierto? tener mucha mayor protección a veces no son tan estéticas pero protegen mucho más que la que trae la chaqueta de fábrica así que idealmente siempre compra tu chaqueta y al mismo tiempo compra la protección para esa chaqueta que sea de tipo 2 en mi caso siempre pregunto cuáles son las chaquetas que tienen protección de tipo 2 y de esas elijo la que me gusta ¿ya? porque no en las tiendas no siempre todas las chaquetas van a tener una protección de tipo 2 que realmente calce con la chaqueta las protecciones de tipo 2 no son universales cada modelo y cada marca tiene su protección particular de tipo 2 ¿ya? no las traen para todas porque no son populares no mucha gente las compra valen como 50 lucas 60 70 lucas ¿ya? pero si eso me va a ayudar a salvar mi espalda mi columna y poder seguir caminando después de un accidente créame que es mi opción y en la actualidad también tenemos lo último que es por lejos un avance gigante en seguridad para los motociclistas tenemos el tema del chaleco airbag ya está en chaleco está en mochilas y nos protege muchísimo ya el chaleco airbag nos protege muchísimo y nos permite tener una expectativa de salir bien librado de un accidente pero gigante en comparación con andar sin el chaleco airbag ya ojo con ello hay unas que son muy caras otras que son caras ¿cierto? están de caras a muy caras ¿ya? pero la verdad es que yo creo que con una vez que lo ocupemos ya ojalá nunca necesitáramos aunque lo compramos ojalá nunca necesitáramos ocuparlo pero con una vez que nos salve está pagado aunque cueste diez veces más de lo que valen ahora ¿ya? o sea yo creo que la espalda y poder caminar no tiene precio entonces si tenemos la posibilidad de hacernos de una chaqueta airbag hagámoslo y seamos lo más responsables posible con nuestro cuerpo y con nuestro cuidado ¿ya? entonces tenemos la protección de espalda tenemos y hablamos del calzado hablamos del traje integral ¿ya? eso por hoy queridos amigos ¿ya? recuerden también el tema de ser lo más visibles posible les mando un abrazo cuídense mucho mi nombre es Ricardo Cornejo esto es practicates.cl voy a quedar un par de minutos más conectado por si Valeria tiene alguna consulta duda que quiera que quiera realizar y si no muchas gracias por quedarte conectada Valeria toda la clase me imagino que a lo mejor viene en la micro si no puedes opinar o decir nada no importa y un saludo también a todos los que estuvieron conectados y un saludo muy grande a todos los que van a estar viendo esta grabación cuídense mucho nos vemos yo soy Ricardo Cornejo esto es practicates.cl y nos vemos el próximo día lunes nuevamente yo voy a quedarme unos minutos más conectado por si alguien necesita hacer alguna consulta cuídense mucho nos vemos chau 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 chau